Y a propósito de Deportes Valdivia, un par de inconvenientes está viviendo el equipo local, puesto que el clásico entre Deportes Valdivia y Deportes Temuco es muy posible que no se juegue como debería en el Parque Municipal de Valdivia, ni en la cancha Félix Gallardo, como está pidiendo que se haga la autoridad. El presidente del club, Jorge Salazar, vio como una posibilidad seria que el partido se juegue en el Estadio Germán Béquer de Temuco, perdiendo la localía. Esta polémica se instala después de que la Comisión Local del Plan Estadio Seguro sugiriera que los partidos conyumblenses B el domingo 12 y Temuco el miércoles 15 se jugaran en la cancha Félix Gallardo y en horario de trabajo, en el caso del clásico con los albiverdes. Salazar dio a conocer que el club envió a la Gobernación Provincial la solicitud para usar el estadio del Parque Municipal para ambos compromisos como se hace habitualmente. Dijo también que para jugar ante nublense B no habría inconveniente por ser un partido de bajísimo riesgo, pero el dilema surgiría contra Temuco. Lo que más le preocupa a Salazar y al equipo de Valdivia y a la hinchada es que se juegue muy temprano y prácticamente sin público. Dijo que si no se puede jugar a las 18.30 horas el miércoles 15, la directiva del Torreón prefiere entregarle la localía a Temuco. Desde todo punto de vista es una situación bastante seria, puesto que todos sabemos que solo algunos partidos son los que podrían causar problemas en el estadio del Parque Municipal. Sin embargo, Salazar dijo que en el partido contra Colo Colo B en el estadio hubo un excelente comportamiento de las barras en general, de todo el público asistente e incluso muy buen trabajo de carabineros. El inconveniente se produjo en el exterior del estadio. De seguir así la situación, esto podría afectar en los resultados al equipo de Valdivia y no conseguir lo esperado por el equipo de Lunari y por supuesto por la hinchada que cada vez se está yendo más al estadio. Una situación que tal vez habría que conversar más profundamente y de todas formas la autoridad entender que en la segunda división nunca se van a tener los mismos problemas que se obtienen en la primera división del fútbol chileno.